La comunicación es cada vez más mediatizada y cada vez más dispositivos que llevan a que las personas vivan en una suerte de trilogía, una lógica donde la sincronía, la intermitencia y la inmediatez encierran, aíslan a veces, a veces colectivizan mensajes, situaciones particulares, vidas. Queda cada vez más probado que las personas escriben cada vez más, leen cada vez más, comunican cada vez más. Eso no significa que lo hagan de la forma en que usted lo quisiera. Eso no significa que respete las reglas gramáticas que usted evidentemente trabaje y mucho en clase. No es eso. Significa que vivimos en la era de la argumentación. Significa que las personas quieren una conversación y esa conversación es lo que no solamente los entretiene, sino que los entretiene mucho más que el texto lineal. La tecnología es eso, es la posibilidad de concretar mundos posibles, expandir como nunca la posibilidad de mundos posibles. Algunos hablan de educación expandida, una educación que no está en esa aula. Y por lo tanto, yo como docente ya no quedo solamente determinado ahí, en ese momento, en esa aula, con esos alumnos. Algunos tienen miedo, tienen miedo porque empiezo a confrontar con otros y empiezo a ver lo que se ve en el aula. No es fácil, es un paso importante. Es mucho más cognitivo y mucho más, además, de cambio de mentalidad que de tecnología. Y eso es la idea que apostamos, por lo menos que trabajamos con estos dispositivos.